Los plásticos Los plásticos son los materiales de uso general que nos acompañan día a día en nuestras vidas. Las moléculas que forman los plásticos se llaman monómeros. En un monómero encontramos siempre un átomo de carbono combinado con hidrógeno y con otros átomos como pueden ser oxígeno, nitrógeno o azufre. Ten presente siempre la valencia del carbono que es 4 lo que quiere decir que puede establecer 4 enlaces con otros elementos ya sean iguales o diferentes. Cuando se unen varias moléculas, varios monómeros forman largas cadenas llamadas polímeros. Estos polímeros pueden unirse a otras cadenas y formar unidades mucho más grandes. Según la forma de obtenerlos podemos distinguir entre plásticos naturales, plásticos artificiales o plásticos sintéticos. Este tipo de plásticos se obtienen de sustancias naturales, como los cuernos, los caparazones, las resinas de los vegetales o también de algunas sustancias regadas por insectos. Los plásticos artificiales proceden de una transformación química de sustancias naturales, como por ejemplo la celulosa. Este tipo de plásticos se obtienen directamente de materiales llamados hidrocarburos, entre los que destacan el petróleo y el gas natural. Otra clasificación más interesante es según sus propiedades. Así tenemos termoplásticos, termoestables y elastómeros. Los termoplásticos están formados por cadenas lineales. Se reblandecen por calor. Se pueden calentar y enfriar varias veces y son reciclables. Los termostables presentan cadenas ramificadas. Se pueden deformar por calor y por presión. Solo se pueden calentar y enfriar una sola vez. Y la mayoría de ellos no son reciclables. Los elastómeros tienen cadenas en forma de red. Esto les confiere propiedades elásticas. Algunos de ellos sí son recuperables. Fíjate bien, si un plástico es reciclable, tiene que llevar identificado este símbolo, basado en el anillo de Moebius. Los plásticos presentan muchísimas ventajas, todos los conocemos. Pero sin embargo también llevan asociados muchos inconvenientes. Ahora es tu turno. ¿Podremos buscar entre todos una solución? Tienes que superar dos retos. Uno, un reto de equipo y otro, un reto para toda la clase. ¿Preparados? Necesitamos tus mejores ideas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.